¿Qué pasa gente? Se agradece si dejan su like y su suscripción. Están 9S y 2B dirigiéndose al campamento de la resistencia. 2B pregunta a los chicos por qué unos androides de mantenimiento están en el frente y le contestan que ellas así lo quisieron. Llegan al campamento y una vez adentro, 2B y 9S están mirando todo. Sale un tipo a decirles que gracias por ayudar a sus compañeros y que si necesitan armas, él les puede vender algunas. Aparece otro tipo diciendo que el mero solo habla de negocios y luego les ofrece herramientas o que puede comprarle cosas a ellos. Le pregunta a 9S qué lleva en su bolso. 2B tiene curiosidad y le pregunta lo mismo, pero 9S dice que es un secreto. Aparece Lily diciéndoles que si pueden hablar. Se presenta con ellos y les da las gracias por haberlos ayudado. 9S le dice que aceptan su gratitud y presenta a todos. Luego aparece una chica diciéndole a Lily que si le volvieron a pedir ayuda a la conferencia. Ve a los androides y se sorprende. Nos trasladamos al cuartel donde la comandante está viendo lo que pasa y dice a unos androides que Yorha trabaja para la conferencia de la humanidad y no pueden estar atendiendo todas las llamadas de la resistencia. Que en ese lugar hay riesgo de contaminación bérica y que luchan por la humanidad. Como justificando que no ayudan a la resistencia. La chica le pide a 9S y 2B que si pueden desarmarlos para estudiarlos, a lo que ellas se niegan obviamente. Entonces les dice que se conforma con los ayudantes, pero también le dicen que no. Lily interrumpe diciendo que pare con eso y le de el informe. Entonces la chica empieza a decir que últimamente se ven muchas máquinas agresivas en el desierto. 9S dice que investigar este lugar es la misión que tienen ellos. Lily está dudando pero la chica la convence de que los deje ir y ella los acompaña. Llevan en el camión hacia el desierto. La chica se presenta con ellos. Se llama Jackass, el trasero de Jack. Ya están entrando en el desierto y se detienen porque una puerta les corta el camino. El trasero de Jack explota la puerta y arranca a toda velocidad, por lo que 9S se cae para atrás y los robots ayudantes se quedan en el camino. Han recogido a los robots ayudantes y ya están en el desierto. Jackass les dice que gracias por haber venido a ayudarlos, pero 9S le dice que no están ahí para ayudarlos y justo aparecen enemigos. Jackass detiene el camión bruscamente y de la tierra salen robots con máscaras humanas. Empiezan a pelear y 9S le dice a 2B que se encargue de los pequeños mientras él hackea al grandote. 9S hackea al grandote y se encuentra una puerta dentro de su conciencia. Al atravesarla hay una ciudad con varios robots conviviendo. Aparece el robot dueño del cuerpo, pero 9S lo vence fácilmente y afuera 2B termina de destruirlo. 9S está confundido por lo que acaba de ver. Jackass está sorprendida también al ver que los robots enemigos están usando máscaras y se comportan diferente. Se levanta y les dice a 9S y 2B que si no vinieron a ayudarlos, entonces solo están usando la resistencia como escudo, pero que no se lo contará a los demás porque ellos necesitan algo de esperanza. Aparece otro robot enemigo y al verlo sale huyendo. Lo empiezan a perseguir y llegan a una ciudad en ruinas en medio del desierto. Ya entrando en la ciudad, 9S recibe una llamada pero la pierde porque hay algo interfiriendo con la señal. Empiezan a adentrarse más en la ciudad y se encuentran con cuerpos de androides en el suelo, hasta el cuerpo del contacto que tenía Jorja en ese lugar. Luego encuentran muchos robots apilados, se abren hueco hacia abajo y 2B y 9S caen dentro. Abajo encuentran varios robots imitando comportamiento humano y al verlos se ponen como locos. Empiezan a subir y cubren una especie de bola. De la bola cae un androide quien se pone piel del solo y queda con apariencia humana. 2B y 9S lo atacan y lo atraviesan con sus espadas y el androide cae al suelo pero del mismo cuerpo sale otro androide igual. Coge el cuerpo del androide herido en sus brazos. 2B lo va a atacar pero el enemigo es muy rápido y lo esquiva y al devolver el ataque empieza a derrumbarse el lugar donde están. Déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.